Es 25 de noviembre y hoy conmemoramos el Día Internacional de la Prevención de Violencia contra las Mujeres. Nos recibimos a la campaña de las Naciones Unidas, la campaña que dice que no hay excusas para ninguna forma de violencia. Es una campaña que nos enseña que prevenir la violencia, cuidar a las niñas y a las mujeres, no es un gasto, sino que es una inversión para cada nación. Como Ministra de Educación Nacional, hoy quiero enviar un mensaje a todas las personas que trabajan en el Ministerio de Educación, en el sector de educación y en cada institución de educación escolar, básica y media. Quisiera que se fuera un día en el que reflexionemos sobre las diversas formas de violencia y para eso quisiera recordarles el violentómetro. Varias formas de violencia incluyen el chantaje, el empujarte a volverte supuestamente jugando, la mentira, el engaño, el que te ignoren como una forma supuesta de castigo, el que te celen de manera sistemática. También la ofensa, la humillación es una forma de violencia. Y también es importante considerar que el control o la prohibición de tus movimientos, de lo que puedes hacer, de lo que puedes dejar de hacer, de quién puedes ver, de cómo puedes vestirte, todas estas son formas de violencia. También es importante saber que cuando decimos que en este día prevenimos las violencias contra las niñas y las mujeres, estamos diciendo que cuando te destruyen objetos personales, cuando te manosean, cuando te agreden y supuestamente esa agresión se hace jugando o cuando te empujan o golpean, son formas muy graves de violencia. Los chistes que parecen inofensivos en las oficinas, en los pasillos de las escuelas o en las instituciones de educación superior, son formas de violencia que debemos superar. Y en tu caso, son formas de violencia que no puedes permitir. Todas esas formas que acabo de manifestar van evolucionando a formas mucho más fuertes de violencia que pueden terminar con tu vida. Algunas de ellas son, por ejemplo, el que te encierran o te aíslen, el que te pongan reglas acerca de en qué horarios puedes hacer algo o dejar de hacerlo, el que te amenacen con objetos o con armas, el que te amenacen con la muerte y en últimas que te abusen sexualmente y que puedan terminar con tu vida. Muchas de estas formas han sido registradas en un instrumento que se conoce como el violentómetro, que empiezan con esas manifestaciones sencillas como el chantaje o el chiste y que luego evolucionan a acabar con tu vida. Hoy hacemos memoria de todas las niñas y las mujeres que de manera violenta han perdido sus vidas. Hoy rendimos tributo a las familias que honran sus memorias y les invitamos a que no toleremos ninguna forma de violencia. Recuerden, no hay excusa. No hay excusa para ninguna forma de violencia. Y en este día, invitamos a cada una de ustedes a que si alguna de estas formas de violencia las están viviendo, a que la denuncien ante las instituciones competidas, bien sea la Secretaría General de la institución en la que trabaja o que la active a través de los canales de la policía o cada una de las instituciones de la ruta de prevención de violencia desmasadas en género. Adicionalmente, quisiera contarles cómo está avanzando el Ministerio de Educación Nacional con el análisis de los protocolos de prevención de violencias basadas en género que presentaron las instituciones de educación superior. Lo primero que deben saber es que recibimos un total de 276 protocolos de las instituciones de educación superior, lo que equivale al 91% de las instituciones. Estamos avanzando en el análisis de cada uno de esos protocolos, evaluando cuáles son las rutas que proponen, cuáles son los cambios institucionales para garantizar que las instituciones de educación superior son entornos seguros, protectores y protegidos. En el ocurrido del 2023, hemos aperturado 17 investigaciones administrativas sancionatorias contra las instituciones de educación superior que no han presentado los protocolos de prevención de violencias basadas en género o que los han inobservado. Seguimos velando por la implementación de políticas que erradiquen todo tipo de violencia contra las mujeres. Así que recuerda, no hay excusa. Colombia, potencia de la vida.